Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Ricardo Lavolpe regresa como técnico, pero en Chivas, Santos Laguna o Banfield. Ricardo Antonio Lavolpe, de 72 años de edad, dejará las cámaras y micrófonos para convertirse nuevamente en director técnico, por lo que ofrecerá una conferencia de prensa el martes 15 de octubre para revelar detalles de su nuevo equipo. El ex técnico de la selección mexicana durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, dejará su puesto como comentarista en Televisa para embarcarse en un nuevo proyecto, ampliando así su trayectoria en los banquillos. Lavolpe ya ha tenido dos pasantías previas con el rebaño sagrado, pero ninguna de ellas terminó con el éxito esperado. Sin embargo, el reciente anuncio ha encendido la ilusión entre la afición que ve en él una opción para ocupar el banquillo dejado por Fernando Gago. Por otro lado, no puede descartar a Santos Laguna, que también sea uno de los posibles destinos de Lavolpe, ya que el equipo lagunero ha estado en búsqueda de un estratega con experiencia. De momento, todo quedará despejado en la conferencia de prensa que Lavolpe dará este martes, donde se espera conocer más detalles sobre su próximo equipo. Con la delegación Tapatía regresando a los entrenamientos el martes para preparar su visita a Pachuca, queda por ver si será Ricardo Lavolpe quien comande al equipo en el torneo Apertura 2024. Por otro lado, Santos enfocado en el duelo ante América. Los guerreros comenzaron con una nueva semana de actividad en el territorio Santos Modelo, reportando el conjunto santista este lunes a primera hora en su cuartel general, de cara al compromiso frente al América. Dentro de la jornada 12 del torneo Apertura 2024, a disputarse el próximo sábado a las 19.05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, los dirigidos por Nacho Ambris llevaron a cabo una sesión de entrenamiento enfocado en posesión de balón y acciones ofensivas. Se viene la recta final del torneo y Santos está urgido de puntos, si es que quiere estar al menos entre los calificados al play-in, que son del lugar 7 al 10 de la tabla, ubicándose la escuadra lagunera en la posición 18 y última de la actual apertura, con apenas 8 puntos y un récord de 2 triunfos, 2 empates y 7 derrotas. Quedan todavía 18 puntos por disputar, teniendo santos encuentros de alta exigencia al tener que visitar al América, al Cruz Azul y al Querétaro en la última fecha, mientras que en casa le falta recibir en el Pachuca de la fecha 13, a Mazatlán en la fecha 14 y a las Chivas en la fecha 16. El objetivo de alcanzar a meterse al play-in se ve bastante complicado para el equipo de Nacho Ambris, sin embargo la posibilidad matemática ahí está, y se va a luchar hasta el final para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Ya por último, ¿cuánto dinero gana Guillermo Almada en Club Pachuca? Almada llegó a Pachuca cuando salió de Santos a fines del 2021, desde dicho año se mantiene como entrenador vigente de los Tuzos, con los cuales ya ha conquistado una Liga MX y una Copa de Campeones con Cacaf, además de que ha mantenido al cuadro hidalguense entre los primeros lugares en recientes ediciones de la competencia. Según el periodista Mario Canetza y Hermo Almada, estaría ganando actualmente con Pachuca de 2.5 a 2.7 millones de dólares al año, cantidad que le ha llegado al precio del uruguayo, y quien tiene contrato con los Tuzos hasta diciembre del 2026. En comparación a su salario en Santos Laguna, el técnico percibía 2 millones de dólares al año, esto por su valor en el mercado de fichajes de ese momento. Mientras tanto, Almada aseguró que no tiene ningún problema en volver a dirigir al club verde y blanco ante la crisis de nivel que está pasando el equipo. Almada expresó su confianza en que Nacho Embriz, actual timonel de los guerreros, tiene la capacidad para revertir la situación adversa por la que el equipo está pasando en el torneo. Uno de los temas más interesantes de la charla fue cuando Almada dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir a Santos Laguna en el futuro. A pesar de su actual gestión con Pachuca, el charrua no descartó un posible retorno al club lagunero, destacando la buena relación que mantuvo en la directiva, y con los jugadores durante su etapa en Torreón. Sí, en Santos yo trabajé con libertad, y no tuve diferencias con nadie, y la gente del club nos trató de manera maravillosa, comentó Almada, añadiendo que su conexión con el plantel y la afición siempre fue positiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.